Muy buenas a todos, seguimos un día más en Autonauts Y amigos, llevo como... yo que sé... horas Llevo horas haciendo una cosa, bueno, he empezado a hacerla, lo he dejado que se haga solo Y si no llevo jugando entre anoche y esta mañana Autonauts unas 3 horas No llevo nada, y solo para preparar el capítulo de hoy Y aún así, no lo tengo todo hecho de lo que me gustaría Pero bueno, poco a poco, esto es nuestro mapa ¿Os estáis fijando en nuestro mapa? O sea, vosotros comparad ahora, los que lleváis desde el principio Lo hayáis visto, lo de la red chico Lo hayáis estado viendo desde el principio, madre mía, no era capaz de escupirlo El caso es que ha cambiado todo bastante La verdad es que, viendo el mapa entero, ahora mismo tenemos Aparte de la parte central que ya teníamos, nos hemos expandido hacia la derecha Pusimos lo de los trenes, lo hemos ampliado los trenes Pusimos lo de los 100, hicimos el puente al otro lado Para un futuro, nunca se sabe Y a su vez, ¿habéis visto algo nuevo? ¿Os habéis fijado en algo nuevo? ¿No? Fijaros por las esquinas ¿Algo nuevo? ¿Eh? ¿Arriba a la izquierda tal vez? Un pedazo de cosa enorme, un cuadrado enorme ¿Qué dices tú? ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a ver qué es eso Porque os voy a explicar el por qué ¿Qué es eso? Y el por qué está eso, ¿vale? Bueno, básicamente A ver que se me centra esto en la vida En la vida, bien, perfecto Bueno, básicamente nos queda solo el tema de la comida Bien, entonces dices Bueno, el tema de la comida, guay, ¿no? Vamos a decirle a nuestro barranaguajo Que venga para acá Y bueno, el tema de la comida va bastante bien Va todo fluido, ¿no? Menos lo que andamos gastando El resto está bastante bien Pero, pero Tenemos que hacer comida nueva Y comida nueva significa nivel 7 Y la verdad es que tenemos Bastantes cosas de nivel 7, ¿no? Entonces yo te he echado un vistazo Y he dicho A ver, ¿esto de nivel 7 qué es? Y me he dicho Uh, hamburguesas Pero bueno Lo vamos a poner A dieta no, desde luego Pero madre mía Dices, ¿hamburguesas? Dices, sí, sí, hamburguesas Tenemos la hamburguesa de champiñones Tenemos la hamburguesa de pescado Tenemos la hamburguesa de zanahoria Eh Saludables ante todo, ¿eh? Aquí de carne nada Todo vegetaliano Luego tenemos El pastel danés de vallas Por supuesto Ya sabéis que aquí carne no hay Todavía, todavía Luego tenemos el pastel danés de manzana Dice, mira, gustaban los daneses Pues sí, le gustaban los daneses Y luego Las hamburguesas de calabaza Dices tú Hamburguesa de calabaza Todo sano A tope ahí Fuera el colesterol Y un brioche de crema Perfecto Y bueno, dices ¿Y qué hago? ¿Qué hago de todo esto? ¿Qué hago con la vida? Porque puedo hacer cualquiera Pero, pero, pero ¿Cuál hacemos, no? Entonces me he puesto a pensar A ver Para la de champignon Necesitamos el budín ¿Y el budín? ¿Teníamos budín? No Hay que hacer el budín Y tal Y pascua Hay que hacer mucho Siguiente A ver Para hamburguesa de pescado Necesitamos pastel Eh, pastel de pescado Oye, pastel de pescado Sí que teníamos, ¿verdad? Bueno, pues Es una opción Luego tenemos La hamburguesa de zanahoria Pero tenemos que hacer El pastel de zanahoria Que no está hecho La tarta de O sea, el pastel danés Que necesita Tarta de vallas Tarta de vallas Creo que tampoco llegamos a hacer El pastel de manzana Tampoco Pastel de calabaza Tampoco El pudín de pan con mantequilla Tampoco lo hemos hecho Entonces habrá que hacer Solo la de pescado Bueno, pues elegimos La de pescado Y dices Vale, masa decente Bueno, hiciste el otro día Una para poder investigar Sí Pero para eso necesito Masa rudimentaria Y sinceramente La masa rudimentaria Ya no me acuerdo Ni dónde estaba Ni dónde era Ni qué es lo que era ¿Vale? Masa rudimentaria Uno de cien ¿Por qué? Porque no No da abasto ¿Vale? No da abasto Y aquí tengo hojaldre Que el hojaldre Sí que da 1% El hojaldre ¿Por qué no para No hacer hojaldre? Mantequilla Harina decente Agua El hojaldre sigue a tope Vamos a ver Por Dios santo A ver, por ejemplo Eh... Harina decente A hojaldre Vale Vamos Vamos a empezar Por corregir esto ¿Vale? Esto es hasta que se llene Y cuando se llene Esto te paras Y para siempre Vale Bien Pues nuestro problema Es que nos falta harina ¿Vale? Concretamente nos falta Harina decente Eh... Para poder hacer Eh... Básicamente la receta De la masa decente En grandes cantidades Para poder mejorar La producción de la comida Y que puedan producir comida O sea ya solo Para que puedan producirlo ¿Vale? Entonces bueno Pues básicamente Tú te vienes aquí Y ahora tengo un poquito más Porque he estado Haciendo un par de cosillas Para mejorarlo Pero igualmente Es insignificante Necesito mucha más Entonces claro Como nos falta trigo Me he dicho Bueno a ver Este cuadradito de aquí Que tenemos de siempre Podría mejorar Bastante más La productividad Simplemente Con cambiarle los bots Pero he dicho A ver Es que al final Es mucha comida Es mucho trigo Lo utilizamos Para un montón de cosas Y si a partir de ahora El tema de las misiones Nos van a pedir Mínimo de 45 47 A 50 y tantos Que nos piden normalmente ¿Vale? Normalmente son Bueno lo voy a mirar Pero normalmente Lo que nos piden Es esas cantidades ¿Vale? De 40 para arriba Seguro Así que he dicho Voy a necesitar mucho Así que me he puesto las pilas Y he dicho Vamos a hacer una cosa Que yo ya tenía En mente Y ya me dejo Ya que llevo 5 minutos Donde la chapa Increíble Y me he dicho Pues mega plantaciones Y me he montado En la esquina superior Izquierda Arriba del todo Una mega plantación Tal cual Como la veis O sea todo esto Es trigo Pero claro Todo esto es trigo Que ojo Que me lo he currado Yo a mano Ahí a pico y pala ¿Sabéis? Pico pala azada Con los bots ¿Vale? Un par de bots Y yo mano a mano Pu 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 Pa No me digáis Que no es bonito No me digáis Que no es bonito Esto O sea Si yo ahora Me vengo para acá Espera Voy a ver si Consigo bajar Ahora Si consigo bajar O sea No me digáis Este campo de trigo No es precioso Vamos a subir un poquito Mira, mira, mira Vamos a hacer aquí Oh, 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 oh Increíble Mira, mira, mira Uff Uff ¿Sabéis el grano Que puede salir de aquí? Me he pasado Vale Yo creo que me he pasado Mira, mira, mira El borde del mapa El borde del mapa Increíble Esto es increíble Estoy súper orgulloso De mi obra Bueno El caso es que es una mega plantación ¿Vale? Pero claro Solo la he plantado Necesito ponerle fertilizante Necesito ponerle agua Y necesito hacer todo el proceso Que se hace normalmente Así que bueno Eh Yo tenía en mi cabeza La intención de coger Y ponerle todo Hacerlo de todo Pero he dicho Bueno, venga No os voy a dar todo el coñazo Con todo eso Pero me hace ilusión Que lo vierais O sea que por lo menos Aquí cinco minutos Dando la chapa Con que he hecho un campo enorme Ya está Me queda a gusto ¿Vale? Y el tema Pues bueno El agua ya lo estoy trayendo aquí Directamente desde aquí ¿Vale? Desde aquí a aquí Un tío Va con una regaderita Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Y como si hubiese mañana Ahora, eso sí Eso es poco ¿Vale? Tendré que poner Varias carretillas De líquidos Y que vayan trayendo Y llevando todo el rato ¿Vale? He llenado Como Dos veces esto ¿Vale? Y luego he ido reponiendo Por aquí alrededores Y demás Así que guay Y aquí guardaré Los granos Que a su vez Luego en un futuro Pues bueno Irán para acá Para allá Para otro lado Donde la moto Y bueno Y este será el principio De unos grandes campos Pero he dicho Venga Centrémonos Centrémonos Vale Necesitamos Uno, dos, tres Cuatro Cuatro bots Por lo menos Para ir empezando Vale Ya tengo aquí Unos cuantos preparados Ya con todo puesto No, no A ver No vengas Tú Vente para acá Eso es Y tú Elígete a ti A ti, a mí O aquí O a quien sea Pero elige Elige Vale Y Fabricación De Hamburguesa De momento Hamburguesa Me cabe Hasta luego Lucas Hamburguesa Pesca Venga Me vale Porque es de pescado ¿No? Sí Perfecto Así No voy a enredar más Vale A ver Estaba pensando otro tipo de nombre más corto Pero bueno A ver El tema Los pasteles de pescado ¿Vale? Pues vente aquí Trigo un pastel de pescado A manos llenas Pum Y lo pones aquí Que por cierto Ahora tengo que hacer otra cosa ¿Vale? Tengo que poner una caja Donde voy a guardar esto Voy a poner aquí De momento en todo el medio Y ya O aquí para mirando para este lado Lo que sea Y ya veremos lo que hago con la vida Luego donde coloco Haré una salita aparte Otro día No sé cuándo Pero lo haré Bien Entonces Metemos esto por aquí Así Como si no Ahí Eso es Esto es Listo Va Venga Dale Para siempre Venga De momento para siempre Ahora vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner ¿Qué vas a poner? Pues ahora mismo nada Porque no tengo Vale Pues voy a poner Cajas a construir Ya sabéis que con el control Aunque tengáis Se pueden poner Se pueden poner Se pueden poner Para que te construya Si dejes apretado El control Ico Ok Vale Más cosas Más cosas Más cosas Esto donde estamos Aquí Vale El siguiente bot Me va a traer los huevos Como suena eso A ver Señor bot Tú vas a ser Organizador De huevos Hamburgueras Ahí estamos ¿Por qué lo ponen diferente? Pues yo que sé Cada vez le doy de una forma Esto es así La vida es así Vale ¿Dónde tengo los huevos? Aquí Vale De producción de huevos De momento no vamos mal Ya veremos Por cierto Os voy explicando Mientras En el tema de la pintura Como ya os dije Y efectivamente No me he equivocado En nada Hay un pequeño problema Todavía ¿Vale? Que no Pues no lo han arreglado ¿Vale? Y es que como tienen El mismo nombre Por ejemplo Ahí que entrega los huevos Viene aquí Entrega el huevo Pero como todos es El número 3 Dice bueno Pues tengo que ir al número 3 Pero no va al número 3 De este Ni al número 3 De este Sino que Se queda en este Con lo cual Tengo por ejemplo Que la pintura roja No avanza ¿Vale? No avanza Porque no va Es Cuestiones De que cuando lo arreglen Los nombres Ya nos pasó No me acuerdo con que era Pero ya nos pasó Así que cuando terminen De arreglarlo Y le cambien el nombre Pues todo irá fluido Eh Para siempre Vale Tengo que poner un ingrediente Que no sea para siempre Y en una caja ¿Están ya 3 cajas construidas? Pues ahora sí Pues ahora sí Vente para acá Vamos a hacer una caja grande La vamos a poner aquí Para poder decirle a los otros dos Que van a traer otro tipo de ingredientes Que hasta que se llene esa caja Perfecto Tú subes para arriba Y ya te vienes para acá Entonces ¿Qué necesitamos? Mantequilla De mantequilla De momento parece que la producción va buena Porque como no lo gastamos en más cosas La cosa va bien Venga Pues de mantequilla También la vamos a poner para siempre Ahí estamos Organización Mantequilla Ambur Ambur Ambir Venga Cogemos No La noche Eh Ah mira Más que no le da Coge de ahí mantequilla Amalos llenas Y la vamos a poner aquí Madre mía Que vamos a hacer la comida ¿Qué pasará cuando hagamos la comida? ¿Y si la demos? Madre mía Cuando le demos la comida Vale Mira puedo hacer una cosa Hasta que se llene Le voy a poner ¿Dónde está la zona de fabricación? Aquí ¿Puedo ponerle esta caja? Sí Y para siempre Perfecto Y ahora cuando me lo termine Pues cuando se llene esa caja Que me parece Me pierdo Me pierdo aquí Vale Perfecto Comida 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 Ok Vale pues Solo necesitaríamos Masa decente Y para eso necesito automatizarla Que todavía no lo tengo hecho Por cierto Morteja y La otra Ahí La otra mantequilla que tenemos en inventario Vale Necesito automatizar El tema de la masa rudimentaria Que no lo tengo hecho Así que Para esto Si que le vamos a poner Una caja aquí Pequeña al lado Tal que así Vale Porque vamos a necesitar Hacer mucha Entonces Tú Vete sacándome más bot Que al final No vamos a quedar cortos Y tú También Sácame otra remesita Porque estos Lo vamos a utilizar En breves Vale Fábrica Masa Rudy Decente Esta es como Luego Tendría que ponerle Simplemente Masa decente O Si Masa decente Y yo que se Masa O rudimentaria O masa decente Harina O yo que se Bueno el caso es Que Tenemos que meterle Masa rudimentaria Que hemos dicho Que andaba por aquí Si Que la masa rudimentaria Porque le faltan gachas Y las gachas Le faltan ingredientes Porque la producción No es muy rápida De hecho Mira Por mirarlo Ya me he quedado sin ello Vale Que es lo que valen Aquí las gachas Vale Pues hay que mejorar La producción de gachas Importantísimo Voy a esperar Masa para tartas Pero si las tartas Las he dejado ya De producir Oh mira Tenemos tarta de vallas A lo mejor La hamburguesa de tarta de vallas Si podemos hacerlo Todo esto Bueno da igual Seguimos con Con nuestro Este principal A ver Necesito que me metas Bueno vamos a ir con El siguiente ingrediente Que es la harina decente Que la harina decente Si que está a tope Así que me parece perfecto Trinca aquí Manos llenas La dejas aquí Ah no Que esto es harina rudimentaria Calla, calla, calla Dejadlo ahí tirado de suelo Calla, calla Que nos equivocamos Esta Ahora Trinca esta Eso es Amalos llenas Y la dejas aquí Ahora si Amalos vacías Vámonos Esa es, esa es Lo tenemos ya Chavales Esto está ya Estamos a punto de descubrir Que es lo que pasa Cuando Uff Ya tengo uno Corre, corre, corre Corre, corre Corre Trinca este Ehhh Masa Así mismo Venga No te enrolles No te enrolles Que ya te ha quitado la masa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale Trincamos la masa Perfecto A manos llenas Y la dejas aquí Eso es Ahí estamos Hasta tener las manos vacías Hasta que se llene Esta cajita muy bonita Y para siempre Perfecto Vale Pues ya tenemos la masa Prodimentaria Así que va a venir Otro que tranquilamente Voy a estar por aquí Por aquí A ver Que tiene que haber dos Pues este primero Y tú vas a ser organizador De Masa De Decente Mentirón Vamos que ya estamos Ya lo tenemos chicos Esto ya está La trincas aquí A manos llenas Todo automatizado Perfecto Y a manos vacías Bueno Llenas y manos vacías Yo creo que es lo que más voy a utilizar En la vida Vale Bueno pues ya tenemos La producción automática De masa decente La cual pues bueno Está un poquito ahí Vale Pues ahora vamos a pillar Otro bot El cual nos va a decir Manos llenas Manos vacías De la masa Eh No lo llamo de una forma Luego verás tú Para buscarlo Vale Entonces tú trincas de aquí A manos llenas Ojo que lo tenemos Ojo que lo hacemos A manos vacías Pum 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 Me fabrican Lo que viene de ser Ole 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 Voy a tener la mano vacías Esto me lo haces Hasta que se llene Que se llene Va a ser Ojito Este de aquí Y para siempre Vale Entonces ahora yo cojo Esta mega caja Y me la pongo Me la pongo Me la pongo A ver Acércate Que vamos a Ordenar esto Vale Aquí Más o menos Un poquito más Para arriba Podría Sí Un poco más Para arriba Está en todo el medio Ocupa de todas Pues no Un poquito más arriba No me deja Habrá un bot O algo No me deja Bueno Pues ahí se queda Y ya estaría Vale Pues ahora un bot Que meta la hamburguesa Aquí Lo tenga automatizado Y nosotros ya la llevamos Para su sitio Ojo Ojo Eh Ojo 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 que lo tenemos Ojo que está Ojo se viene Ojo Matojo Atentos Porque Lo coges a Bueno Solo podrás coger una Pero bueno A mano llenas Lo dejas aquí A manos vacías Ojo que se viene Atentos Porque vamos a ver Como es el final de esto Menuda locura Ahí vamos Ahí vamos Sí señor Para siempre Y nosotros Cogemos a la hamburguesa Se la vamos a llevar Al tipo del palacete Bueno 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 Que viene Señor del castillo Era muy señor Se viene Bueno se viene Dentro de un mes ¿Sabes? Porque ahora va Largo Tendido Despacito Mira como viene la hamburguesa La Ojo Pedazo de hamburguesa También te digo Se la he pescado Lo que tú quieras Que tiene que tener una pinta De estar muy rica Por cierto Esa puerta hay que cambiarla Está ahí de los troncos Ya hace ni se sabe Tengo que hacer algo con troncos Ya sé que hacer con troncos Rallo ganado Y cosas de esas En vez de las vallas Esas Pero Eso ya en mi cabeza Mi cabeza Bueno pues El caso es que viene Cuando le entregue Tendremos completado Lo que viene a ser El El colono ya Nivel 7 A ver Entregamos Rico rico Ñam Ñam Y deja el plato Vale importante Hay que recoger el plato Pues ya está Se pone haciendo el pino Se le baja la sangre a la cabeza Y muere de un ictus Y se acabó el colono Y así es la vida del colono Y no ha pasado nada ¿no? No sé Unas luces Fuerzas artificiales Algo No sé crack O sea Vamos a ver He completado el nivel 7 Ya El problema va a ser Que hasta que no completemos Como en el nivel 6 El tema De De los mohacks No nos van a dar nada Es una lástima ¿eh? Porque Tenemos ya el colono De nivel 7 Completado O sea Nivel 7 de colono Completado Listo Ya lo tenemos Es así Claro que no nos sirve de mucho Ahora mismo Pero es así Vale En el tema esto ¿Ves? Tengo lo de colonos Culturizados Que es uno de 30 Y los más fabricados Que dices Vale Entonces cuando termine Esto Dentro de dos años Los tres 2027 2027 A lo mejor Algo así Dirás Bueno pues Que me das Que me das Pues espero que me de la torre Esta final del todo Vale Pues bueno Pues ya está Me queda un poco chof No os voy a engañar O sea Yo me esperaba Fuegos artificiales Un enhorabuena Lo has logrado Sigue así Pero Pero no Bueno tenemos ya Todo ampliado Tenemos ya Todo producido Así que a partir de ahora Lo que nos vamos a centrar Va a ser en las misiones ¿Vale? En las misiones En automatizarlo Todo absolutamente En buscar la manera Más eficiente De hacer todo Y con eficiente No me refiero a que con un bot Me fabriques una cosa ¿Vale? Yo quiero fabricaciones De De 50 cosas Quiero que en un minuto Me fabriques 50 Yo que sé Gorros ¿Por qué? Porque cuando vayamos aquí Al señor nave espacial ¿Sabéis? Aquí tengo ya uno De conductor de tren Que tenemos por ahí Tira en el suelo Bueno pues cuando vengas Al señor nave espacial Te pide una misión Para X planetas Básicamente Lo que nos piden son 12 dresinas Que como se construyen rápido Pues ya tú sabes ¿No? 57 variantes De la cabeza Y 53 Como ves Todo pide poco ¿Vale? De las dresinas Cuesta mucho hacerlas Son muchas cosas De muchos sitios diferentes Por lo tanto Te pide Pues 12 Que no Que le hagas 12 Que ya de por si Está bastante bien Y no sé como entregaré Las dresinas Sinceramente Pero bueno Ya lo veremos Y luego dices 57 cabezas ¿Cómo? ¿Qué? 57 cabezas Y luego ¿Qué más? 53 gorros Así que flipas ¿Sabes? Flipas Todo es 50 y tantas cosas ¿Vale? Así que bueno Pues ya nos haremos La plataforma Estudiaremos Terminaré de hacer Esto ¿Vale? Para producir Una cantidad ingente De grano De... Porque claro Eso no solo nos va a dar grano Recordad que nos va a dar grano Nos va a dar paja Que no sé qué hacer con ella Sinceramente Y vamos a No sé Cuadruplicar La producción que hay aquí Y esto Pues lo retiraremos Lo vaciaremos Y ya veremos Que pongo Ahí en medio Que en mi cabeza Tengo muchas cosas pendientes En plan Esto, lo otro Aquello Lo del más allá Pero bueno Ya veremos Y bueno Esto es ¿Os acordáis Que hicimos el tema Del tren y demás? Bueno Pues en cuanto Se han llenado Los libros Esto ya Va todo perfecto Para hacer Pues las enciclopedias Que por cierto Tengo que poner una caja Para las enciclopedias Y guardarlas Y esas cosas Vale Pues dicho todo esto Me voy a despedir En el día de hoy Hemos completado Con esto Yo diría Que todo lo nuevo Que nos han puesto Exceptuando El tema de las misiones espaciales Que ya sabéis Que las misiones espaciales Nos dan ¿Dónde estaba? Aquí Pues nos dan Todo esto que es nuevo ¿Vale? Que bueno Básicamente Tenemos simplemente El primero desbloqueado Y la idea es Desbloquear todo ¿Vale? Quiero desbloquearlo todo Y construirlo todo Es así de simple Así que No sé con qué empezaré Si con trajes Yo creo con los perros ¿No? Pero claro Con los perros Son 300 fichas Esto era 300 fichas Ojito Ojito Los robots Eran 30 en total Luego tenemos el acuario Las farolas Y el castillo El castillo sería una buena Y hacer una buena producción Del castillo Y demás No lo sé No lo sé Lo iremos viendo a ver En qué me enfoco primero Si tenéis alguna preferencia Pues me lo ponéis En los comentarios Y listo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao